Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar mentiras. Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas, tralara, salí de mi campamento, salí de mi campamento, con hambre de seis semanas, tralara. Con hambre de seis semanas, tralara, con hambre de seis semanas. Me encontré con un ciruelo, me encontré con un ciruelo, cargadito de manzanas, tralara, cargadito de manzanas, tralara, cargadito de manzanas. Empecé a tirarle piedras, empecé a tirarle piedras, y cayeron avellanas, tralara, y cayeron avellanas. Con el ruido de las nueces, con el ruido de las nueces, salió el amo del peral, tralara, salió el amo del peral, tralara. Que no es mío el melona, tralara, que no es mío el melona.